Bienvenido a tu canal Atreo de Talón, donde siempre buscamos de una forma neutral, sin tomar partido de izquierda o de derecha, hacer un análisis basado en la verdad y brindar soluciones a los problemas que acogen a Colombia. Esto está tan bueno que se cocina solo. Daniel Mendoza nos da cada vez más datos. Vamos a concentrarnos en la nueva información para no repetir lo dicho antes. El capítulo de hoy gira alrededor del diario El Espectador. Primero, la serie explica que Pablo Escobar no fue expulsado del Congreso por las denuncias de Lara Bonilla, sino debido a un artículo del diario El Espectador que contaba como un tiempo antes Escobar había sido arrestado con 36 kilos de cocaína. Como retaliación, Escobar puso una bomba en el diario El Espectador. Aquí el video tiene un pequeño error, ya que menciona que Escobar fue expulsado del Senado cuando en realidad fue expulsado de la Cámara de Representantes. Segundo punto. La serie relata que un helicóptero encontrado en Tranquilandia pertenecía a una empresa llamada Aerofotos Amortegui y Compañía, de la cual Álvaro Uribe Vélez era dueño. Tercer punto. El diario El Espectador habría denunciado a Uribe por sus nexos con el narcotráfico. Incluso el hijo del director Guillermo Cano y Sasa, llamado Juan Guillermo Cano, lo denunció públicamente ya que Cano fue asesinado con dineros de otra empresa con la que Uribe estaba relacionado por 5 millones de pesos. La serie acusa a Duque de empeñar los ideales de su padre a cambio de poder y nombra cómo Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Lara Bonilla, hace algo similar al presentar un proyecto que permita que los expresidentes sean juzgados por el Senado y no por la Corte Suprema, lo que beneficia a Uribe. Ya esto está listo para comer. Y ya 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 está listo para comer.